Esto es lo que escribí para hoy. Una de las peculiaridades del proceso electoral que ya inició el de 2018 es que por primera vez los presidentes de dos partidos políticos, Andrés Manuel López Obrador de Morena y Ricardo Anaya del PAN, están buscando la candidatura presidencial de lo que no hay referente. Lo más cercano fue con Roberto Madrazo, que desde la presidencia del PRI, que asaltó en febrero de 2002 con el apoyo determinante y amañado de José Murat, entonces gobernador de Oaxaca, con un presidente de la República Panista, Vicente Fox, y eliminando a los demás aspirantes, en particular Arturo Montiel, se alzó con la candidatura de su partido, a cuya dirigencia renunció el 31 de agosto de 2005 para competir en las elecciones de 2006 ante el panista Felipe Gaderón, que ganó con el 35.91% de los votos, uno de diferencia de apenas 56 centésimas sobre Andrés Manuel López Obrador, mandando a Madrazo por primera vez en la historia del PRI a una lejana tercera fuerza electoral con apenas el 22.26% de los votos. Hoy son dos los presidentes de partidos que la quieren. Le decía López Obrador, candidato indiscutido de Morena, que la tiene desde que fundó su partido, y Ricardo Anaya, que la pelea con Margarita Zavala. Y no es ilegal, por supuesto que no, que un dirigente partidista busque la candidatura presidencial, pero es inequitativo, inequitativo por el uso indiscriminado de cientos de miles de spots que el INE da a los partidos para promocionar los partidos y que ellos han utilizado en su promoción personal, malos presupuestos, la estructura y el aparato, dejando en un terreno de indefensión en una cancha dispareja a los demás contendientes de su partido, como ha sucedido. Pero así, así le están jugando.